Sun is shining, the weather is sweet, yeah, make you wanna move. Llega a Canarias el nuevo Smart 4.2. El nuevo Smart 4.2 viene con su exclusiva célula de seguridad Tridium. 5 airbags y asistentes para viento lateral de serie. Detector de cambio de carril opcional y función de advertencia de distancia. Y lo más importante, mucha diversión al volante. Con su característica silueta y su diseño fascinante, el nuevo Smart 4.2 tiene todo lo necesario para convertirse en un icono. Su gran combinación de colores destaca más que nunca. El nuevo Smart es aún más divertido de conducir. Su motor en la parte trasera, 2,69 metros de longitud. La nueva dirección directa con desmultiplicación opcional y su diámetro de giro imbatible convierten al nuevo Smart 4.2 en un referente de agilidad en la conducción. El espacio no es una cuestión de medidas, sino de ideas. Ideas ingeniosas, como la de un diseño ágil compacto con el que moverte mejor por la ciudad. Ideas prácticas como la de unos asientos especialmente pensados para que aproveche cada centímetro al máximo. El nuevo Smart 4.2 tiene ese diseño único e inconfundible, del que siempre presumimos en Smart. ¡Suscríbete al canal! Su singular silueta, su combinación de colores y el famoso diseño de la célula de seguridad de carrocería hacen de lesamar un icono característico de la ciudad. ¡Gracias!